Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida, ya se está conectando, está en México, él es Javier Herrero Postigo, es director ejecutivo del Sistema B de México, él es economista, ahí ya lo vamos a ver en pantalla para quienes nos siguen en YouTube, él es economista, está formado en creatividad y desarrollo humano, facilita procesos sistémicos, una palabra que va a aparecer seguramente en la charla, en organismos internacionales, fue consultor para UNICEF, fue gerente de Natura, también estuvo en Oxfam, bueno, un montón de cosas y te damos la bienvenida porque además sabemos que estás ocupadísimo con el encuentro B en México que comienza la semana que viene. Muchas gracias Javier. Gracias a ti Andrea, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti y para toda tu audiencia. Bueno, aquí estamos con mi colega Jorge Pandini, que me gustaría que nos cuentes de qué va esto, qué es lo que va a pasar en México, en Monterrey la semana que viene. Mira, la semana que viene nos vamos a encontrar después de cuatro años sin encontrarnos todo el movimiento de Empresas B de la TAM, de Caribe y además de aliados a nivel global. El movimiento de Empresas B comenzó a reunirse en Latinoamérica en el año 2016, en Medellín, posteriormente se siguió encontrando una vez al año en un lugar de un país de Latinoamérica, lo hizo en Sao Paulo en 2017, en 2018 en Chile y en 2019 fue el último encuentro en Mendoza, precisamente en Argentina. De ahí salió la invitación para que México fuera el país que realizara el siguiente encuentro. Posteriormente llegó la pandemia, tuvimos que suspenderlo y llevamos pues un año trabajando para que las Empresas B de la región, emprendedores, empresas de México, sociedad civil, podamos encontrarnos y conversar y cocrear sobre cómo podemos juntos pues acelerar la acción colectiva ante los retos sociales y ambientales que estamos viviendo en, pues sí, en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Javier, ¿por qué son importantes las Empresas B? Pues mira, las Empresas B son muy importantes, no solamente importantes, yo te digo que son muy importantes porque creemos que en este tiempo en los que los desafíos sociales que podríamos hacer una lista y no acabaríamos, o los ambientales, ya no solamente pueden quedar bajo la responsabilidad de gobiernos o de organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, necesitamos el talento, la creatividad de las empresas, la capacidad para innovar, la mirada sistémica y las Empresas B son empresas que en un momento concreto decidieron poner su propósito al servicio de estos desafíos sociales y ambientales y no solamente tienen un propósito de querer actuar a través de su actividad empresarial para generar valor en esos desafíos sociales o ambientales, sino que también lo que hacen es medirse y mejorar su impacto y por eso han obtenido esta certificación, una certificación con valor internacional, con valor global, precisamente que la reconoce como las que están liderando esta transición hacia una nueva economía. Por eso creemos desde el movimiento B que son tan importantes las Empresas B. ¿Cuántas Empresas B hay en México? Mira, en México en este momento mexicanas, 100% mexicanas, hay 87 empresas B, pero además hay una comunidad creciente porque hay empresas de otros países que también forman parte de esta comunidad. Entonces aproximadamente en este momento hemos superado ya las 100, estaríamos en unas 110 empresas entre las que son mexicanas y las de otros países que están también formando parte de la comunidad de Empresas B de México. Me voy a quedar con la palabra comunidad porque me gustaría que profundicemos en ese concepto porque uno dice, bueno, me están presentando algo en el cual en un país hay 87 empresas. ¿Cuál es la importancia? Sin embargo, los que estamos en este movimiento desde el principio, desde que se empezó a gestar, desde que en 2012 se tomó un forma legal aquí en Argentina, con un líder colombiano, con Pedro Tarac en la Argentina, con dos chilenos, sabemos que la palabra comunidad y la palabra sistema es lo que le da una característica única a esto que es un movimiento y es mucho más que una certificación de empresa, ¿no? Y me gustaría que nos expliques vos por qué esto que digo. Totalmente, no, totalmente, Andrea, y ustedes lo conocen bien. Tal como comenzó este movimiento en 2012, al final se hizo por el liderazgo de personas como las que comentas, como Pedro, María Emilia Correa, Gonzalo Muñoz, J. Larenas, Pancho Murray, Petta Fiedri, o sea, muchas personas que han ido a través de sus iniciativas empresariales creando esto que comentas, ¿no? Una comunidad. Y lo que en un principio fue 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 empresas, hoy en día en Latinoamérica hay más de 1.100. Y ya no solamente se trata del número de lo que es una o dos o tres empresas, sino lo que detrás de cada empresa hay. Hay una comunidad de colaboradores, hay una comunidad de públicos de interés, de proveedores, de personas con las que esa empresa se relaciona, de empresas con las que esa empresa, con las que, sí, de personas y empresas con las que esa empresa se trabaja en su cadena de valor. Cuando hablamos de estas empresas que hay en México, tenemos que pensar que hay empresas como Danone de México, como NatureSuite, que son empresas grandes donde hay más de 10.000 trabajadores con sus familias, sus días a días, sus hijos, sus hijas, y donde se está generando ese impacto. Entonces, para mí, creo que a veces los números nos ayudan para entender el impacto, pero creo que también hay que ir más allá de estos números, ¿no? Y algo muy valioso que tiene el Encuentro Más B es que precisamente no solo reúne a las empresas B que están en México o en Latinoamérica, sino que precisamente es una forma de conectarnos también con la comunidad de Monterrey, la comunidad de Nuevo León y la comunidad de México. Somos un país de más de 130 millones de personas, donde en este momento, pues estamos abriendo los brazos a todas las empresas que vienen de la región, a todas las empresas B, y ya no solamente, como te decía al inicio, de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos o de Europa, que nos van a acompañar la próxima semana. ¿Cuáles dirías que son en México los puntos importantes o los momentos importantes desde que están trabajando con empresas B, no? Esos highlights, eso de que sí, bueno, pasó esto y seguimos por este camino. El primer punto, el primer hito, te diría, a México llega el movimiento de empresas B más tarde que otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Sabemos que es un movimiento que emerge en el 2012, acá se consolida a finales del año 2016. Entonces, ese te diría que es el primer hito, es el nacimiento, el momento fundacional. Hay un hito también importante que es obviamente esos primeros años, ¿no? Como el movimiento B en México, somos también una asociación civil, lo que es el equipo operativo, y como tal también tuvimos nuestro valle de la muerte, que tienen los emprendedores, ¿no? Con un primer momento crítico. El financiamiento. De financiamiento, de operatividad, y eso sucedió allá en el año 2017. Superado ese momento, llegó la pandemia. Entonces, fue creciendo el movimiento, sobre todo en la Ciudad de México, un ecosistema muy ligado al emprendimiento social, a fellows de movimientos como Ashoka, y poco a poco fueron dando pequeñas empresas, se fueron sumando al movimiento de empresas que ya habían nacido con su propósito de impacto social. Llegó la pandemia, y creemos que la pandemia, con todo lo duro que trajo para las empresas y para las personas, fue también un momento de resiliencia comunitaria y de vincularnos mucho con el movimiento a nivel latinoamérica. Yo había tenido la oportunidad de viajar a Medellín, de estar también en Chile y en Mendoza, y una de las cosas que trajo la pandemia fue precisamente que a muchas personas del movimiento en México las conectó a través de mecanismos como esta llamada, tal como lo hacíamos durante el 2020 y el 2021, y vieron la magnitud de este movimiento a nivel regional. Y te diría que creemos verdaderamente que lo que viene la próxima semana para nosotros es un punto de palanca clave. O sea, es darle visibilidad al movimiento en todo México, en medios de comunicación, para empresas grandes, del famoso mainstream, que en ocasiones no nos tenían en el radar, y que este encuentro va precisamente a suponer eso, un antes y un después del movimiento de empresas B en México. Sería más o menos esa línea de tiempo la que vería, Andrea. Como todo proceso, y como decíamos desde 2012, Sistema B, como un sistema que nació con esa palabra maravillosa, de lo sistémico, la recalco porque es súper importante, no dejar nada afuera, entender todas las dimensiones, fue mutando al principio, nos sentíamos más atraídos, pequeños emprendimientos como el mío, se nos cortó, ah, no, acá estamos. Nos sentíamos atraídos y por eso, bueno, en medio de Noticias Positivas fue uno de los primeros en certificar aquí. Hoy la evolución, y vos lo dijiste, también es atraer a las grandes empresas. ¿Esto tiene que ver por la necesidad y la urgencia que tenemos de cambio y de llevar este mensaje? Tú lo has dicho, y creo que la riqueza de un ecosistema también se demuestra en su variedad, y Sistema B necesita diversidad. Tenemos muchísimas pequeñas empresas que son las que están liderando la penetración de este movimiento a distintos modelos de negocio, distintos lugares, y creemos que es clave reconocerles a las pequeñas empresas ese liderazgo, ¿no?, de que este movimiento haya crecido en la región. Pero sabemos también que estas pequeñas empresas están transformando la cultura de grandes empresas de las cuales son proveedoras, ¿no? Y algunas de estas grandes empresas se han acercado al movimiento y sabemos que la capacidad de impacto que tienen es mucho más grande. Entonces, de ahí, o sea, desde mi perspectiva y desde la perspectiva, creo, del movimiento en toda Latinoamérica, es necesario acelerarlo. Las urgencias que traemos, sobre todo yo creo que nos solicitan a no dejar a nadie fuera. En ocasiones podemos sentir que hay empresas más grandes que también tienen impactos que deben ser considerados a la hora de formar parte de un movimiento como este. La certificación será algo que habrá que ver si lo logran o no, pero creo que en este caso lo fundamental es que nadie puede quedar fuera de esta comunidad. O sea, necesitamos la contribución porque al final detrás de cada gran empresa también hay personas. Es que esto parece una obviedad, pero lo comentábamos hace unos días en Monterrey, ¿no? Detrás de cada empresa hay personas con vidas, con posibilidades de transformación. Y los momentos de maduración y de entendimiento son diferentes, pero no podemos dejar a nadie fuera. Tenemos que sumarles a todos a este desafío. Eso es súper importante porque vos mencionaste esto, la manera, la transversalidad en la cual este movimiento va permeando y va contagiando, y tiene que ver con la cadena de valor, ¿no? Por ahí no es ya la certificación, no es que una empresa pase por el proceso, que hay una herramienta gratuita, que está buenísimo contarlo, que en inglés es el B-Impact Assessment, para que uno pueda medir, está en varios idiomas, para que cualquier empresa gratuitamente pueda loguearse y medir su impacto. Pero más allá de eso, al entender y al hacer propio este criterio, esta comunidad, las empresas ya no pueden contratar en su cadena de valor a cualquiera. Van a buscar gente que también haga las cosas bien, porque si no, ellos no las van a poder hacer bien. Javier, ¿cómo estás? Te escuchaba y me preguntaba, las grandes empresas, que por ahí son las más lentas en incorporarse, pero como decís vos, están conformadas por gente, y cada vez más jóvenes, profesionales, que se van incorporando a esas grandes empresas, vienen de un paradigma donde el impacto social, ambiental, la sustentabilidad, está muy metida dentro de ellos. ¿Crees que estos cambios también pueden venir desde adentro de las empresas empujadas por estos profesionales jóvenes? Completamente. Lo que estamos viendo en la gente más joven es que precisamente sienten esta urgencia porque ven como que aquello que parecía que iba a suceder en 20, 30 años ya está llegando hoy. En relación, por un lado, a lo climático, si estamos hablando de los desafíos ambientales, pero también los sociales. Nos gusta, aquí en México sabemos que el tema de la desigualdad, como en Latinoamérica, tiene unas cifras muy elevadas. Y muchas veces cuando hablamos de los desafíos ambientales, nos gusta decir también que hay personas que su desafío principal no es el que viene dentro de 20, 30 años, sino que es el del próximo lunes que tiene que pensar qué se va a llevar a la mesa. Y creo que es importante también conciliar esto. Entonces, volviendo al tema de qué les mueve a los jóvenes hoy en día, pues al talento joven le mueve cada vez más que si tiene que pasar 8 o 10 horas invirtiendo el tiempo de su vida para una empresa, lo quiere hacer en una empresa con la que comparta valores, con lo que le mueva. Si yo voy a trabajar para que alguien gane más, me gustaría que esa persona también estuviera moviéndose en la misma dirección que me mueve a mí. Y eso lo vemos cada vez más en las empresas B. Entonces, tal como comentaba Andrea, la evaluación de impacto B ayuda a las empresas, obviamente, a tener esa perspectiva integral. Uno de los pilares claves es el de trabajadores. Y muchas de las preguntas que se hacen en ese pilar de la evaluación vinculada al talento, a los colaboradores, les permiten, les ayudan a las empresas a reflexionar sobre qué estás ofreciendo al talento, a las personas que quieres que formen parte de tu empresa o que están en tu empresa para que se sumen a tu proyecto, al propósito, a lo que te mueve. Ya no es solamente producir para que ganes más, sino a qué le estás dedicando el tiempo de tu vida. Muchísimas gracias, Javier. Igual, antes de irnos, me gustaría que nos cuentes alguna sorpresa, algo que va a haber, qué va a pasar. Ya no será sorpresa, Andrea. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, voy a reformular, voy a reformular porque soy periodista. Entonces, para quien no va a ir, quien no va a estar ahí, ¿qué puede esperar? ¿Cómo va a ser? Sé que hay un encuentro, bueno, yo voy a llegar el lunes, así que va a haber un encuentro. Y después, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede esperar la gente? Mira, para empezar, van a llegar a México. México, yo creo que toda Latinoamérica es un tesoro, pero México también tiene una diversidad y una riqueza que la van a encontrar, tanto si llegan al aeropuerto de México o al aeropuerto de Monterrey. Monterrey es una de las ciudades más emprendedoras del país y del continente. Es una ciudad que le llamamos la ciudad de las montañas, está rodeada por montañas. Entonces, van a encontrar una ciudad y un perfil emprendedor enorme, el liderazgo en la transformación industrial. Y a la hora de bajar a los detalles del encuentro, desde el primer momento, desde el martes en la tarde, que vamos a tener un pequeño cóctel de bienvenida informal en el centro de la ciudad de Monterrey, ahí nos vamos a poder abrazar, las personas que estamos en el encuentro. Al día siguiente, el encuentro se va a dar en uno de los campus más hermosos que hay en México, el campus de la Universidad de Monterrey, una universidad que está rodeada por montañas, con edificios simbólicos. Y durante toda la jornada del 25 y el 26 de octubre, va a haber constantemente estas sorpresas a las que hace referencia, Andrea, desde ponencias, de líderes, del Movimiento B, pero también de empresas de la región, sobre todo muchos talleres para que las personas puedan co-crear. No es un espacio solamente para escuchar, es un espacio para conectar mentes, corazones y la acción. Y el día 27, que es el viernes, el viernes vamos a tener toda una oferta de distintas actividades, desde la ronda de negocios de impacto, el encuentro de Academia B, donde las universidades de Monterrey y de Nuevo León, de Latinoamérica, con el liderazgo del Sistema B Uruguay, van a poder encontrarse para poder seguir trabajando a través de la academia, como una forma de llegar a esta nueva economía que necesitamos y que forma parte de la visión del Movimiento B. Vamos a tener también la oportunidad de que aquellas personas que quieran puedan conocer la ciudad de Monterrey, lugares simbólicos como el Centro Eugenio Garza Asada. En definitiva, una oferta muy variada, que pueden encontrar en la página web del encuentro, que es encuentrobe.com. Allí van a poder ver todos los detalles de la agenda, también de la ciudad de Monterrey. Y ojalá para la semana siguiente, las personas que quieran permanecer en México, pues van a poder empaparse de lo que es la celebración del Día de Muertos, que es algo de lo más simbólico y hermoso. Y que también durante el encuentro, seguramente en algún momento, y no voy a revelar nada más, van a tocar y van a sentir los participantes del encuentro B. Javier, muchísimas gracias. Me quedo con esto. Qué bueno que mencionaste la academia, porque yo no estaba yendo a ese punto. También hay un movimiento legal muy importante que yo he venido siguiendo. Abogados también. Me fascina a los abogados B, porque justamente Movimiento B, sistémico, de aprendizaje continuo, creativo. Así que, abrazando ese cambio y con muchas ganas de encontrarnos en México, te agradecemos este ratito con nosotros en el medio de estos ya ratos finales de organización de la agenda. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Javier. Muchas gracias a ti, Andrea. Y también clave vuestro rol, el de los líderes de comunicación. Sois bienvenidos también al encuentro. Gracias por esta oportunidad. Nos vemos. Nos estamos viendo.